La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor 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 Te Trip Suma Entre tú y yo El amor hace tiempo El tiempo se terminó, solo estás actuando por orgullo y por rencor Música Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando a que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Música Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Música Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando a que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Música Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Música Recuerda que aunque te vayas no eres linda Libre, nos salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Música 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 ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En una pareja siempre hay uno que se queja En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños ¿Qué más te da? Regálame tu amor ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? ¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? Te quiero junto a mí Ya no puedo más Con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa La alegría, la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día ¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? Por la alegría, tu mejor día, vida mía? Y por la alegría, la alegría... La alegría, las mal similas... No se cuenta preguntarse día a día ¡Gracias! 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 Hoy en día es un poco triste Hoy amamos y pensando en ti Quisiera que todo esto fuera un sueño No me explico yo cómo te perdí Me caja en nada, a la espalda Esta realidad es mi corazón No me explico yo cómo te perdí Pero no me explico yo cómo te perdí Lo que es que no te perdí No me explico yo cómo te perdí No me explico yo cómo te perdí Cuando el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que alimenta un sentimiento Que destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a vivir Enamorarme y desagradar Todo sí, se puede vivir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón Esta vez me tocó a vivir Enamorarme y desagradar Un día como sí, se puede vivir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto Un triste corazón Un triste corazón Un triste corazón Un triste corazón Que ya te olvidé de mentira Nunca dudes de mi amor ¿Cómo olvidarte, querida? Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvidé de mentira Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirá Porque amor es como el nuestro Siempre, 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 siempre vivirá Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro Porque amor es como el nuestro Porque amor es como el nuestro 지�ant. Dos, envases del accelerator Y nadie te viola Y nadie te quiere como yo Y nadie te quiere como yo Segunda pasada Fui, segundo amor es como el nuestro морado es como el nuestro Dol Spirit,砂ping YouTube No, nunca, 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 nunca Incluso alけて, sencillo verá Mentiras, 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 me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 me olvidaste mentiras Si nadie te quiere como yo Hoy, después de tanto amor Por fin veo la realidad en los ojos Música Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no poderte a vener Música Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Música 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 Hoy, que llegó el momento en que te alejas Quiero que sepas que te amo Y que este amor que llevo dentro de mi alma Y que te he entregado minuto a minuto Entre besos y caricias Entre paseos y palabras No podrás, no podrás cambiar jamás Seguro que te amo Música Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Música Muy pronto partirás Música Un ren desconocido pronto tomarás Música No queda mucho tiempo Música Te juro que te amo Ahora estás llorando Música Música ¿Por qué llorar? Música Si es que tú volverás Música Y todo aquello nuestro tú recordarás Música Música Y mi sentimiento Música No lo cambiaré jamás Música Aunque sufra este tormento Me quedas tú Música Música Y mi sentimiento Música No lo cambiaré jamás Música 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 Y no cambiará Música 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 Y nuevamente Música 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 Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Música 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 Sin partir y a lo lejos golpeabas a ver Solamente te adorabas llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí por primera vez Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis frases tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas con él porque no supo merecer lo que me ofrecías La batalla aún queda pendiente porque yo regresaré Serás mía para siempre Te vas cuando estaba dispuesto a amarte eternamente Al comprender que la vida sin tu amor ya no es posible Cuando sé que eres el aliento de mi vida y la luz de mi existencia Te vas y no sé si has olvidado aquella noche en la cual nos entregamos mutuamente Y hoy sin ninguna explicación te vas con él Pero allá en tu intimidad cuando compares sus besos con los míos Sus caricias con mis manos y su mirada con mis ojos Desearás regresar conmigo Y entonces vendrás a mis brazos y serás mía para siempre Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque yo regresaré Y serás mía para siempre Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo he querido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Aunque te cases de blanco y en los mejores altares Y aunque luzcas corona y ramo de azares Aunque escuches que te digan esposa Y aunque luzcas anillos, alhajas y rosas Te sentirás en tu ser poca cosa Y despertarás en tu lecho sintiéndote siempre culpable Y llorarás, llorarás en silencio Y te arrepentirás muy tarde de haberme cambiado por otro Y entonces sabrás que aunque casaste de blanco y en los mejores altares Y aunque luciste corona y ramo de azares No podrás ser feliz con nadie Pues yo fui tu gran amor Y fui el primero Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Si tu risa se apaga para mí Será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón Será la muerte Si el sentimiento que guardabas para mí se desvanece Será el desierto Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Estén marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda dolor Por dentro Por dentro Es hija triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Vivirás siempre tú Mitad llenas de amor Mitad llenas de amor Mitad llenas de miedo Mitad llenas de amor Por dentro Por dentro cicatrices Mitad llenas de amor ¡Gracias por ver! 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 Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar Y la luz de tu piel no mirar Te llamo para decirte que te mandé rosas tristes Y en cada rosa te mando pedazos del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco en lo mucho que te extraño Te llamo nada más para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta mi amor La verdad es que sin ti Yo ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Tus palabras me han devuelto la calma Y a mi pecho te devuelves mi alma Una de tus rosas la guardo en un libro Y las otras con tu corazón las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo Y me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Hoy Después de tantos años De volver Te encontré Hoy Hoy Tienes al frío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio te perdí Hoy Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer Lo reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si vuelvo a continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Te quiero tanto No dejemos que lo nuestro termine así Démonos otra oportunidad Quiero escuchar de tus labios Que tú también me amas Volvamos a empezar En ningún momento Dejo de pensar en ti Te amo Te amo como en el primer instante Te llevo en mi mente Te llevo en mi sangre ¿Para qué seguir así? Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó Y no queda solución Para volver No quiero crear en ti Esperanzas que no he de cumplir Sufrir en ti Sufrir en ti Y no queda solución Y no queda solución Con este adiós Con este adiós Y no queda solución Y no queda solución Para volver El motivo El motivo El motivo y la razón Lo sabes tú Muy bien Muy bien Dale la oportunidad A tu corazón De tener Por quien vivir Y no queda solución Y busca un nuevo Y no queda solución Y ahora estoy aquí Sentir Que había perdido Tus ojos de gritada Que lo amaba Como hace mucho Que nace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otro sueño Nos separa Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Te escribiré Quizás sí Quizás no Si no escribes Tú Mienteme No me importa Creer lo que digas Tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho Más que eso Como adicis Que estoy llorando Eres mi vida No me abandones El amor que siento por ti Lo llevo en el corazón Intento destrozar este sentimiento Mas mi alma te quiere Y refleja mis pensamientos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer por tanto amarte? Nunca debí callarlo O nunca debí buscarte No ves que estoy llorando Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Me escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Mienteme No me importa creer lo que digas Tú Olvidaré No te he visto soler Si lo jurás Tú Lloraré Quizás sí, quizás no Escribiré Quizás sí, quizás no Mienteme No me importa creer lo que digas Hoy tengo el presentimiento Que me dejarás mañana Y con este sentimiento El corazón nunca engaña Por eso es que estoy llorando Y me está sangrando el alma Ojalá y te vaya bien Que nunca sientas dolor Como este que a mí me mata Cuando te lleguen a Dios Esa mañana Una flor Que se marchita Con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega Un adiós Que esto suele su dulce ser Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses Mi amor Que no olvidarme de ti Adiós Adiós Y no pienses Felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Solo queda todo Por dentro cicatrices Y no pienses Y no pienses Mi amor Que no olvidarme de ti No pienses Y no pienses No pienses Y no pienses La tarjeta de ella, la que me dio tanto gusto recibir, la que al abrir entristeció mis navidades para siempre. Hola, es difícil para mí escribir estas líneas, creo que es necesario ser un lugar. La distancia fue demasiado, he encontrado un nuevo amor y debo renunciar a ti, perdón. No te he podido olvidar, que hoy que ha llegado Navidad, mi dolor se agranda a vida más y más. Tú, me dejaste en Navidad, lo que anhelabas no te puede dar. Llora poco y sin embargo, ya nada de realidad. Doce campanadas sonaron ya, y hoy que ha regresado la Navidad. Me pregunto dónde estás, y si aún te acordarás, como yo me acuerdo de ti hasta el final. Doce campanadas sonaron ya, y hoy que ha regresado la Navidad. Para unos felicidad, para otros bienestar, y en mi mente y en mi alma, color y nada más. Le amo con todo mi alma, en mi mente y en mi corazón, no hay persona más que él. Él está a mi lado, me agrada el roce de sus manos, y me es imposible resistir sus besos. Le amo, él está conmigo. Me agrada el roce de sus manos, y en mi mente 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 y en mi mente. No te voy a reprochar aunque me muera de pena, no quiero verte llorar, porque sé que tú eres buena. No quiero verte llorar, no quiero verte llorar. No quiero verte llorar, no quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure seré solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te canso yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Este es el más triste adiós La más triste despedida Te llevas mi corazón Te llevas también mi vida Ojalá que seas feliz Porque de veras te amé Sin decir jamás mentira Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre de bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo te viene la vida Mi pobre vida que es para ti No habrá reproches de parte mía No habrá reproches de parte mía Yo no puedo comprender Por qué me dejas Por qué me quebras así mi corazón Si yo siempre te amé con tanta fuerza Y hoy me dices que te vas como si nada Cuando sabes que no puedo vivir un minuto sin ti Me has herido en lo más profundo de mi alma Donde más le duele al corazón Tus palabras han llegado Hasta el fondo de mi ser Son tan tristes Y es difícil comprender esta decisión Tu recuerdo en mi mente siempre existe Y no puedo evitar este cruel dolor Ya no puedo seguir soportando Y no quiero estar lejos de ti Porque siento que yo te amo Y no puedo evitar El inmenso dolor Que hay en mi corazón Paso noches sin ti Llorando Es difícil estar Un minuto sin ti Mi amor Y pensar que un día soñé Que tú serías en mi vida la luz de nuestro camino Pensé que nuestro destino Era llegar hasta Dios Pero te vas corazón Pero te vas corazón Dejándome mal herido Con este tu cruel adiós Porque siento que aún Porque siento que aún Te amo Te amo Y no puedo evitar Que el inmenso dolor Que hay en mi corazón Paso noches sin ti Paso noches sin ti Mi amor Mi amor Mi amor La verdad es que es muy difícil cuando te dejan así cuando piensas que todo va bien, cuando das tu vida por la mujer que amas y de repente ¡zas! te das cuenta que tenía otro por eso escribí estos versos quisiera en este momento sacar de mi pensamiento tu mirada tan serena que me llenó de placer pero ¿qué le voy a hacer? olvidarte ya no puedo, quererte tampoco debo porque también me dejaste un recuerdo que me mata y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él fui tu gran amor tu eco y tu voz, tu amanecer el compañero de tu ayer te di mi alma y mi hogar mi juventud, mi soledad ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias y ahora otro ocupa mi lugar otro ponerme junto a ti es difícil olvidar comprender que mi camino se acababa que sin ti no valgo nada quisiera en este momento sacar de mi pensamiento tu mirada tan serena que me llenó de placer pero ¿qué le voy a hacer? olvidarte ya no puedo quererte tampoco debo porque también me dejaste un recuerdo que me mata y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él fui tu gran amor tu eco y tu voz su amanecer el compañero de tu ayer te di mi alma y mi hogar mi juventud, mi soledad ame tu cuerpo, tu sonrisa tus defectos, tus caricias y ahora otro ocupa mi lugar otro dolerle junto a ti él se lleva lo que amé sin pensar que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermana y quiero quiero, 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 quiero quedarme aquí echar a andar romperte todo y empezar adiós te digo adiós y sin volver la vista atrás me iré despacio una mañana con la vida destrozada mientras otro ocupa mi lugar otro duerme junto a ti es difícil olvidar comprender que mi camino se acaba que sin ti no valgo nada y ahora otro ocupa mi lugar otro duerme junto a ti